¿Qué tal? Buen día amigos de Vía del País, gusto en saludarlos. Justamente quería hacer una opinión acerca de Del Potro, que ya se sabe, que anunció su retorno a las canchas aproximadamente para octubre. Bueno, y ahora está confirmado que será el rival de Roger Ferrer en el partido de exhibición del 20 de noviembre, que se ha jugado en las interacciones de Parque Roca, en el Estadio Merit and the Wage. Así que, buenísimo, ya el Tandilenso renunció en sus cuentas de Twitter e Instagram. Así que, muy bien, muy bien. Van a rememorar la legendaria, el final que le ganó al suizo en el US Open en el 2009, pero versión 3 sets y en polvo de ladrillos. Parque Roca, un estadio ideal para este tipo de partidos, se iba a hacer en Tecnópolis, pero al final decidieron por este, que tiene una capacidad para 15.000 espectadores, y ya salieron los precios de las entradas, que van desde 6.000 hasta 15.000 pesos, saladito, pero bueno, no es para dejar pasar esta oportunidad, que quizás sea la última vez que Roger Ferrer nos visite como tenista activo aquí a la Argentina. Pero han surgido algunos comentarios por ahí, que dicen que, ¿cómo es posible que Del Potro organice o planee un partido de exhibición? Justamente cuando, en esa semana de noviembre, se va a jugar la Copa de Édice en Madrid. Amigos, Del Potro, cuando ya ganamos la Copa de Édice en su momento, que fue la pieza fundamental cuando le ganamos la semifinal en Inglaterra, que le ganó Andy Murray, y la final contra Croacia, ese partidazo que le gana a Marin Cilic, dijo después de la Copa de Édice, ya está, no la juego más, ya cumplí, ayudé, la ganamos, estoy feliz, listo. Ya entonces ya había anunciado que no iba a haber a jugar a Copa de Édice. Entonces, ¿por qué reclamarle que tendría que jugar ahora, cuando inclusive, si vuelve a jugar en octubre, va a estar en condiciones de jugar un partido de Copa de Édice, el 20 de noviembre, de representar al país al 100% de su plenitud física? ¿Por qué no? Porque por ahí están diciendo que la Asociación Argentina de Ténis no los sedujo con la idea de volver a jugar a Copa de Édice. Repito, ya anunció que no le iba a jugar más. Y ahora, volviendo a una lesión, ¿va a jugar? No. Entonces, se va a sacar las ganas, va a jugar con su amigo, Roger Spader, en el partido de extinción. Ya suponemos que para entonces ya va a estar bastante mejor de la operación que se hizo en la rodilla derecha. Y no le cuestionemos si va a jugar a Copa de Édice o no. Vayan que vayan, Peke Schwarzman, Guido Apela, los chicos buenos que nos están representando ahora, que lo van a hacer de muy buena manera, del Poto tranquilo, jugando acá, volviendo a competir. Pero, repito, no va a estar en condiciones plenas de jugar un partido de Copa de Édice. Oye, ¿qué problema es que juegue la exhibición el 20 de noviembre en Parque Roca? ¿Verdad? Mi opinión es que está bien su decisión de acompañar a Roger Spader. Aparte, los organizadores de este evento, teniendo la posibilidad de contar con Depo. ¿Por qué van a poner? Al referente número uno que tengamos en la Argentina, por más que esté lesionado. Delpo es Delpo. Está 70 y pico, 80 del ranking por una lesión, pero si no estaría tranquilamente top five. Bueno, que estén muy bien. Buen día. Saludos de las instalaciones del Club Náutico Bouchardos, Sede Núñez. Saludos de las instalaciones del Club Náutico Bouchardos,